Agradecimiento por un nuevo día. Reflexiona sobre la oportunidad de empezar de nuevo. Conexión con la naturaleza. Visualiza un amanecer, los sonidos de la naturaleza y la energía renovadora. Meditación del agua. Imagina fluir como un río, adaptándote a los desafíos del día. Luz interior. Visualiza una luz cálida creciendo en tu pecho y expandiéndose por todo tu cuerpo. Energía vital. Conecta con tu energía, imaginando que te recargas como una batería. Meditación del fuego. Visualiza una llama en tu interior que te da fuerza y claridad. Apertura al amor. Enfócate en sentir amor y compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Meditación de la montaña. Imagina ser una montaña firme, resiliente y en paz con el entorno. Respeto por el cuerpo. Reconoce la fortaleza y las capacidades de tu cuerpo. Meditación de los sentidos. Observa lo que escuchas, hueles, ves o sientes en tu espacio. Silencio interior. Permite que los pensamientos se calmen y abraza la quietud. Conexión con el propósito. Reflexiona sobre tu propósito en este día y en la vida. Meditación del aire. Imagina el viento llevándose tus preocupaciones mientras respiras. Amor universal. Conecta con un sentido de unidad con todos los seres vivos. Meditación del árbol. Visualiza tus raíces profundas y tu crecimiento hacia el cielo. Apertura a lo inesperado. Acepta que no todo será como planeas y confía en el proceso. Meditación de la sonrisa. Sonríe mientras meditas y siente su efecto en todo tu cuerpo. Paz interior. Imagina un lago sereno reflejando el cielo, simbolizando tu mente en calma. Abundancia. Reflexiona sobre todas las bendiciones y oportunidades a tu alrededor. Conexión espiritual. Dedica tiempo a sentirte conectado con algo más grande que tú. Agradecimiento por un nuevo día. Reflexiona sobre la oportunidad de empezar de nuevo. Conexión con la naturaleza. Visualiza un amanecer, los sonidos de la naturaleza y la energía renovadora. Meditación del agua. Imagina fluir como un río, adaptándote a los desafíos del día. Luz interior. Visualiza una luz cálida creciendo en tu pecho y expandiéndose por todo tu cuerpo. Meditación del fuego. Energía vital. Conecta con tu energía, imaginando que te recargas como una batería. Meditación del fuego. Visualiza una llama en tu interior que te da fuerza y claridad. Apertura al amor. Enfócate en sentir amor y compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Meditación de la montaña. Imagina ser una montaña firme, resiliente y en paz con el entorno. Respeto por el cuerpo. Reconoce la fortaleza y las capacidades de tu cuerpo. Meditación de los sentidos. Observa lo que escuchas. Hueles. Ves o sientes en tu espacio. Silencio interior. Permite que los pensamientos se calmen y abraza la quietud. Conexión con el propósito. Reflexiona sobre tu propósito en este día y en la vida. Meditación del aire. Imagina el viento llevándose tus preocupaciones mientras respiras. Amor universal. Conecta con un sentido de unidad con todos los seres vivos. Meditación del árbol. Visualiza tus raíces profundas. Y tu crecimiento hacia el cielo. Apertura a lo inesperado. Acepta que no todo será como planeas. Y confía en el proceso. Meditación de la sonrisa. Sonríe mientras meditas y siente su efecto en todo tu cuerpo. Paz interior. Paz interior. Imagina un lago sereno reflejando el cielo. Simbolizando tu mente en calma. Abundancia. Reflexiona sobre todas las bendiciones y oportunidades a tu alrededor. Conexión espiritual. Dedica tiempo a sentirte conectado con algo más grande que tú. Agradecimiento por un nuevo día. Reflexiona sobre la oportunidad de empezar de nuevo. Conexión con la naturaleza. Conexión con la naturaleza. Visualiza un amanecer, los sonidos de la naturaleza y la energía renovadora. Meditación del agua. Imagina fluir como un río, adaptándote a los desafíos del día. Luz interior. Visualiza una luz cálida creciendo en tu pecho y expandiéndose por todo tu cuerpo. Energía vital. Conecta con tu energía, imaginando que te recargas como una batería. Meditación del fuego. Visualiza una llama en tu interior que te da fuerza y claridad. Apertura al amor. Enfócate en sentir amor y compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Meditación de la montaña. Imagina ser una montaña firme, resiliente y en paz con el entorno. Respeto por el cuerpo. Reconoce la fortaleza y las capacidades de tu cuerpo. Meditación de los sentidos. Observa lo que escuchas. Hueles, ves o sientes en tu espacio. Silencio interior. Permite que los pensamientos se calmen y abraza la quietud. Conexión con el propósito. Reflexiona sobre tu propósito en este día y en la vida. Meditación del aire. Imagina el viento llevándose tus preocupaciones mientras respiras. Amor universal. Conecta con un sentido de unidad con todos los seres vivos. Meditación del árbol. Visualiza tus raíces profundas y tu crecimiento hacia el cielo. Apertura a lo inesperado. Acepta que no todo será como planeas y confía en el proceso. Meditación de la sonrisa. Sonríe mientras meditas y siente su efecto en todo tu cuerpo. Paz interior. Imagina un lago sereno reflejando el cielo, simbolizando tu mente en calma. Abundancia. Abundancia. Reflexiona sobre todas las bendiciones y oportunidades a tu alrededor. Conexión espiritual. Dedica tiempo a sentirte conectado con algo más grande que tú. Agradecimiento por un nuevo día. Reflexiona sobre la oportunidad de empezar de nuevo. Conexión con la naturaleza. Visualiza un amanecer. Visualiza un amanecer, los sonidos de la naturaleza y la energía renovadora. Meditación del agua. Imagina fluir como un río, adaptándote a los desafíos del día. Luz interior. Visualiza una luz cálida creciendo en tu pecho y expandiéndose por todo tu cuerpo. Energía vital. Conecta con tu energía, imaginando que te recargas como una batería. Meditación del fuego. Visualiza una llama en tu interior que te da fuerza y claridad. Apertura al amor. Enfócate en sentir amor y compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Meditación de la montaña. Imagina ser una montaña firme, resiliente y en paz con el entorno. Respeto por el cuerpo. Reconoce la fortaleza y las capacidades de tu cuerpo. Meditación de los sentidos. Observa lo que escuchas. Hueles. Ves o sientes en tu espacio. Silencio interior. Permite que los pensamientos se calmen y abraza la quietud. Conexión con el propósito. Reflexiona sobre tu propósito en este día y en la vida. Meditación del aire. Imagina el viento llevándose tus preocupaciones mientras respiras. Amor universal. Conecta con un sentido de unidad con todos los seres vivos. Meditación del árbol. Meditación del árbol. Visualiza tus raíces profundas y tu crecimiento hacia el cielo. Apertura a lo inesperado. Acepta que no todo será como planeas y confía en el proceso. Meditación de la sonrisa. Sonríe mientras meditas y siente su efecto en todo tu cuerpo. Paz interior. Imagina un lago sereno reflejando el cielo. Simbolizando tu mente en calma. Abundancia. Reflexiona sobre todas las bendiciones y oportunidades a tu alrededor. Conexión espiritual. Dedica tiempo a sentirte conectado con algo más grande que tú. Enお願い de el seguro. Conexión espiritual. Meditación espiritual. DigPC Lions Stone. Gracias.